Bueno, esta campaña se da dentro del marco de una práctica sociocomunitaria que se presentó ahí dentro del Departamento de Computación con un grupo de docentes y la idea es hacer trabajos en conjunto para poder, bueno, ahora justamente estamos haciendo una campaña para incorporar nuevos socios y también se da un marco dentro de lo que es académico con un grupo de chicos que está haciendo su trabajo final, también para la carrera. ¿Y de qué manera se trabaja en la práctica sociocomunitaria? Bueno, en este momento lo que estamos haciendo es, una de las partes es la campaña esta y se maneja mucho lo que es interacción con la gente allá en la Ciudad de los Niños, se han hecho varias visitas, este año tuvimos una visita, el año pasado otra, donde compartimos una merienda, una experiencia por ahí más de otra rama que no es la estrictamente académica, pero creemos que también es importante para los chicos, para su formación social también. ¿Desde la propia disciplina también se realizan aportes a esta institución? Sí, sí, de la propia disciplina se están desarrollando un par de tesis de trabajos finales, en particular hay un grupo de chicos que está haciendo todo el tema de lo que es padrinos, de incorporación de padrinos, un sistema informático para poder informatizar toda esa parte, para que sea una herramienta de administración y también para ayudarlos a ellos, como colaborar con ellos en ese sentido. ¿Y cómo se involucran los estudiantes en este tipo de experiencias? ¿Cuál es la devolución que le realizan a los docentes? Generalmente están muy contentos, están muy contentos, por ahí son horarios que ellos tienen extra, que por ahí no tienen una nota porque es una nota, digamos, una evaluación académica, pero ellos están muy involucrados en las experiencias que hemos tenido de viajes a la Ciudad de los Niños, generalmente han ido muchos chicos, se va con un colectivo de la universidad, se va charlando sobre el tema, allá tienen mucha interacción con los chicos, se los ve muy contentos, se los ve felices cuando están ahí, así que para nosotros y para ellos me parece que es algo muy enriquecedor.